qué tal youtube esta es parte 2 en mi serie sobre padres y esta vez quisiera ahondar en uno de los puntos de la parte 1 en cómo tomar las palabras de un padre o de una madre entonces sin mucho en qué ahondar en intros vamos a ver lo que las palabras que los padres dicen y lo que realmente significan sus palabras nunca haces nada bien te juzgo solamente por tus errores todas las cosas que hagas bien yo las ignoro nunca piensas en nadie excepto en ti mismo no consideraste a los otros en esta ocasión en particular y recuerda que cuando piensas en los otros son aciertos que yo ignoro ordena tu vida o vas a ser castigado no importa qué tan bien ordenes tu vida te voy a castigar de todos modos sólo te importan las cosas que te interesan veo que tienes pasatiempos disfrútalos mientras puedas tarde o temprano encontraré una excusa para castigarte tus abuelos también fueron muy severos tus abuelos destrozaron mi vida así que yo tengo derecho de destrozar la tuya y nunca aprendí a tener respeto por mis subordinados no es así como se mueve la manguera se mueve así tengo total conciencia de que estás moviendo la manguera tal y como te lo dije pero se siente bien se siente bien humillarte y lo voy a hacer porque me da la gana el piso sigue sucio barralo otra vez si ya sé que el suelo está tan limpio como puede estar porque ya te he obligado a barrer cinco veces pero como este es una tarea humillatoria te haré barrerlo otra vez me dieron este reporte en la escuela ok dámelo el maestro olvidó decir que cállate no tienes ni voz ni voto a mí me vale madres que tus maestros te están sancionando por actuar en legítima defensa eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y no tienes pruebas para demostrar tu inocencia y si las tuvieras no tienes derecho a presentarlas oye me ayudarías con mi tarea porque tus compañeros no entienden y tú no si repruebas perfecto una excusa para castigarte oye saqué 87 en matemáticas sí pero brenda tuvo 92 tienes que estudiar más te compararé con brenda para humillarte pasaste la materia bien por ti pero recuerda que todos tus aciertos los ignoro porque sacaste 65 en ciencias pero si brenda sacó 51 estamos hablando de brenda no estamos hablando de ti las comparaciones solamente funcionan cuando eres peor que los demás y ni de trates de defender porque no puedes yo tengo la autoridad no te quieras pasar de listo conmigo lastimas mi ego cuando eres más inteligente que yo jamás acepto que soy equivocado y si en algún momento llegas a probar que estoy equivocado yo no voy a pedir disculpas solamente te voy a castigar no me contradigas chamaco y respetuoso a tu cuarto estás castigado has tenido éxito en probar que estoy equivocado sin embargo yo jamás pierdo una discusión cuando se me acaban las razones y la lógica dice que soy equivocado antes muerto quieren que reconocer mi error mi posición de autoridad me permite responder con insultos amenazas y violencia explícame por qué lo hiciste todo lo que digas será usado en tu contra ya suficiente estás castigado sé que es una cosa pequeñita insignificante pero es la excusa que estaba buscando para castigarte porque porque puedo y porque me da la gana para que te corrijas el castigo durará tres meses crees que me vale una soberana chingada tu salud mental ya sé que te vas a acostumbrar a estar castigado y todo lo que va a causar es daño psicológico te voy a estar vigilando necesito desesperadamente una excusa para castigarte como no logro que te corrijas ahora vas a estar castigado de forma permanente me encanta verte sufrir de hecho me encanta tanto que quiero tenerlo para toda la vida es demasiado obvio que me vale una chingada tu salud mental se puede saber por qué estoy siempre castigado porque es la ley porque tengo un apetito insaciable de probar mi superioridad porque puedo y porque tu salud mental e integridad psicológica me tienen sin cuidado por completo el castigo es por tu bien eres mi hijo y te amo y me duele más de lo que duele a ti después de castigarte sin piedad y sin escrúpulos no vendría mal algo de hipocresía el castigo permanente ya ha durado por un buen rato has mejorado tu conducta te voy a quitar el castigo he notado en este año y medio que ha durado el castigo permanente que has intentado el suicidio dos veces si lo intentas otra vez y tienes éxito es probable que me encuentre en problemas muy serios con la ley mi psicólogo dice que las secuelas del castigo permanente son muy severas a pesar de que haya sido hace tantos años bueno si hubieras tenido un poco de disciplina en serio crees que voy a pedir disculpas jamás hice nada mal al arruinar tu vida y si lo hice alguna vez me vale madres en fin espero que les haya gustado el vídeo y que así sepan cómo lidiar con sus padres y todos aquellos que sean padres o que estén prontos hacerlo se aseguren de no cometer estos errores por el bien de sus hijos en la parte 3 voy a tocar el el tema del bullying que también fue un un problema muy severo en mi vida de adolescente pero de aquí entonces les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima hoy día otro rayos